Música Tal vez, aquel juego familiar de infancia fue la semilla de su espíritu emprendedor asociado a la música y la cultura. Un ensayo en el que también se servían platos típicos a los comensales. Un experimento básico que se iría enriqueciendo con el correr del tiempo y las experiencias vitales en un espacio que se abre generoso para artistas locales y de otras latitudes. Talentos que van desfilando por ese escenario en el que la materia prima es una mezcla de melodías, poesía, instrumentos, voces y magia. Hoy, nuestra invitada en primer plano es Silvia Taraborema. Bueno Silvia, bienvenida al patio de Tierra de Azafrán. Es un placer. Buenas tardes. Una tortura también. Una tortura. Una tortura. Bueno. Yo voy a tener que revisar esto de entrevistar a la gente si te genero tanto sufrimiento. Tanto estrés. Es como nervios. Sí. Sí, mucho nervio. Debe ser porque no conocés a la entrevistadora. A la entrevistadora sí. Porque no estoy muy acostumbrada a las cámaras, a las luces, esas cosas. Bueno, vamos a intentar distender un poco. Pensaba, tu beta como emprendedora de la cultura, que así te defino, tiene que ver, sin lugar a dudas, con tu vocación por el canto. ¿Cuándo es que vos arrancás con esto que te sigue acompañando, que te ilumina cuando te subís a un escenario? ¿Viene del entorno familiar el amor por la música? ¿De dónde surge? Sí, sí. De la familia de siempre. Y siempre cuento una anécdota que creo que eso es lo que nos marca a mí y a mis hermanos. Es que nosotros vivíamos en una casa grande, en Meditos Juárez, que es una casa antigua, vivimos unos años en Meditos Juárez. Y ahí jugábamos con mi mamá. Pasábamos muchas horas jugando con mamá y mamá hacíamos como si fuese un restaurante. Mamá nos cortaba todas las cosas chiquititas, así como una picadita, y nos había hecho unos instrumentos de madera, un micrófono de madera. Ah, ¿de dentro del estudio? Sí, sí, sí. Jugábamos a que teníamos un restaurante donde se cantaba. Ah, ese... Cuatro años, cinco, te estoy hablando. Pero ese es el antecedente entonces de la cautiva. Sí. Digamos que sí. Como que ya estabas jugando en aquel momento a hacer lo que estás haciendo ahora. Sí, sí. Teníamos un escenario montado en la escalera que iba al altillo, todo. Y cantábamos todos. Cantaba mi mamá, cantaba mi hermano, cantaba yo también. Bueno, de hecho tu vieja sigue cantando. Mi mamá canta también, sí. Tenemos a otra Taraborelli, que es tu hermana canta. Sí, mi hermana canta también. Irina dirige coro. Irina es mi primera hermana, que también dirige coro. Pero eso de Irina, digamos que es por el otro lado, por la parte de los Taraborelli. Sí. Por la parte de la familia de mi mamá siempre también. Y de chicos, de estar en reuniones y siempre había una guitarra y siempre se cantaba. Siempre hubo una guitarra en casa también. Desde muy chicos que mamá compró una guitarra por las dudas que alguien quisiera. Sí, tal cual fue. Sí. Me encanta por las dudas. Sí, sí, sí. Por las dudas que alguien quisiera emprender. Que alguien quisiera. Está bueno. Y bueno, a la que se le dio, digamos, la curiosidad fue a mí. Y arranqué medio de grande, ya que tenía 14 años, cuando quería estudiar guitarra. Pero empecé a aprender a estudiar guitarra para poder cantar. Ajá. Y ahí creo que arranqué a los 14 años y a los 17 fue mi primera presentación así en público. Que fui llevada de la mano del negro Ángel Rica, conocidísimo, ¿no? De acá del Tandil, del ambiente folclórico. Y ahí creo que no he parado. Obviamente que he tenido algún impas por cuestiones laborales en algún momento, pero no he parado de cantar. Bueno, en ese camino también algo del radio. Has hecho radio, vinculada también a la música. Sí, me acuerdo. Y también te dedicas a la docencia. Sí, también. Estoy como pensando en las vinculaciones, ¿no? Del canto con distintas actividades. Estoy en la Escuela de Música Popular hace 12 años también. Una de las tareas tan gratificantes que hago y que tiene que ver con la música. Hace ya varios años que hago lo que me gusta y todo está relacionado con la música, por suerte. Que es un caminito complicado para poder alcanzar y para poder sostenerlo. Pero bueno, en eso estoy. Digamos que en general es difícil vivir del arte. Cada tanto nosotros establecemos diálogos de estas características, ¿no? Traemos gente así que emprende, que llega a hacerlo, pero no es un camino fácil, ¿no? Es un camino que tiene muchos obstáculos. Yo considero que tiene que ver un poco también con esto, con la gente como lo ve, ¿no? Me parece que es como vivir del deporte, por ejemplo, ¿no? Es como, hay deportistas que no, y vos los ves, que no pueden tampoco vivir de eso o que son elegidos. El arte es más o menos lo mismo y se confunde por ahí el arte con el entretenimiento, ¿no? Esta cosa de, bueno, que saque la guitarra y cante durante años, ¿no? Venía a un asado de traer la guitarra, o sea, invitarte por la guitarra y porque los entretengas. Más que por escuchar la poesía o escuchar la interpretación de esa canción que uno ha elegido, ¿no? Que uno la elige realmente desde lo más íntimo. Me parece que tiene que ver con eso. Entonces no está asociado al dinero. Claro. Cuando uno quiere ponerle un precio a ese tipo de trabajo, la gente lo mira mal. ¿Cómo me vas a cobrar por eso? Sí, ¿viste? ¿Cómo te le vas a cobrar por cantar o por ir o por...? Lo que pasa es que detrás de una hora de espectáculo hay cantidad de horas de ensayo, hay dinero, mucho dinero invertido en un instrumento o dinero invertido en... En un sonido. En un sonido o en tu preparación de tomar clases o... Hay de todo, ¿no? Por supuesto que hay de todo. Hay gente que no se prepara, que salen a guitarrear y están los otros que realmente hacen un oficio de eso. Ahí creo que recibe un poco la diferencia también. Bueno, ¿y cuándo surge la idea que ya va por los 12 años ahora, ¿no? Increíble. Sí, sí. Sacábamos puestas y las sacábamos mal, pero ya son 12 años. 12 años. ¿Cuándo surge la idea de que aquel juego de infancia se convierta en un emprendimiento de ya adulta? Capaz que fue una idea que siempre estuvo. Sí. Como ahí la tienda. Antes del 2004 yo organizaba cosas en distintos lugares, en distintas instituciones, llámese el Aula Magna, el Teatro del Fuerte, organizaba como productora de espectáculos. Sí. Ya desde la época del secundario agitaba con eso de organizar cosas, ¿no? Me encantaba, siempre me gustó. Y después se fue materializando, digamos, cuando me empecé a juntar con gente que estaba más loca que yo. Año 2000, te estoy hablando, de empezar a juntarme con gente que también tenía ganas y que me fue animando de pronto y que me dio un empujón enorme desde lo económico también para decir, bueno, vos, hágale, animate, nosotros te ayudamos. Alguien de los que fue, Baltasar Pifano, que tuviste también, que ya no está entre nosotros, pero conmigo vive permanentemente, amigo, entrañable. Y Baltasar fue uno de los que me alentó y me ayudó desde todos los aspectos para que naciera la cautiva. Él y otra gente del ambiente también, amigo de La Plata, Víctor Hugo. Y bueno, y un poco, obviamente, también mi familia, mis padres, mis hermanos, que me dijeron, bueno, sí, dale. Y la locura esto de querer estar y de querer hacer es más fuerte, ¿no? Y bueno, y nada, me tiré. Me tiré a la pileta. Bueno, te tiré a la pileta, te fue bien. Primero en la esquina de Irigoyen y Las Heras, bellísima esquina esa, ¿no? Sí, creo que por suerte ahora está reflotada, bastante diferente a lo que era en ese momento, pero está, las paredes son. Y supongo que hay duendes ahí adentro que han quedado de lo que fue la cautiva ahí en sus comienzos. Sí, y después, bueno, ya en el local actual, no sin dificultades, porque hubo momentos en los cuales estuvieron por cerrar, ¿no? Y hubo una movida de la gente para colaborar. Sí. ¿Cuáles entendés que son las dificultades de un emprendimiento de estas características? ¿Por dónde te crees que pasa esto de tener que remarla por ahí de otra forma? Porque el valor del espacio está puesto en esto, en lo artístico, en las presentaciones de talentos de acá y gente impresionante que ha pasado por ese escenario, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que, creo o no, estoy convencida y escuchando un poco tu entrevista anterior, nada, creo y estoy convencida que la dificultad mayor es lo económico, porque uno no lo puede ver, no lo sabe manejar como una empresa, pero porque te mueve lo otro, ¿no? Por ahí te dedicas más y le pones más atención al espectáculo y cuidás todos los detalles que tienen que ver con el espectáculo y descuidás la otra parte que tiene que ver con el ingreso, ¿no? Desde la oferta, qué es lo que le ofrecés a la gente aparte del espectáculo para que te dejen dinero y después es esta cosa de salir a venderlo, ¿no? Salir a vender el lugar como una empresa. Claro. Pero asumo, así te lo digo, asumo, es un error mío, ¿no? Porque yo no la sé vender, como no me sé vender yo como cantante. Es un problema del marketing. Es un problema, sí, sí. Hoy en todas las entrevistas asumen que tiene problemas con el marketing. Sí, sí, que es tan importante, ¿no? Hoy en día. No sé si la cautiva... O sea, lo que podés hacer es muy bueno, pero necesita de esta pata de promoción. Sí, sí pasa por el marketing, ¿viste? La verdad que no, no sé, yo creo que es no encontrarle esa cosita de brindar y recibir, de dar algo, pero dame algo a cambio, ¿no? Esta cosa de oferta, demanda, que uno no sabe manejarlo por ahí, que le cuesta ponerlo en precio. Y también mucho tiene que ver con esta cosa que dijimos anteriormente, ¿no? Que la gente no paga a veces por algunas cosas. Entonces, también nos pasa que, por ejemplo, nosotros ofrecemos un servicio de gastronomía que es de lo que vivimos. Gastronomía de bebida, ¿no? Que la gente va a ver un espectáculo y a tomar algo y a comer algo. Es de lo que vivimos exclusivamente. Y de pronto la gente va y no te consume nada. Y está toda la noche en una mesa, a veces con una botellita de agua entre dos personas. Un cafecito. En parte eso es un error nuestro, pero en parte es la manera en que tenemos nosotros de trabajar que no obligamos a la gente a consumir, ¿no? Entran, pagan un derecho de espectáculo que es para los artistas y nosotros no obligamos a la consumición. Entonces, por ahí tenés el lugar lleno, pero cuando te vas a tu casa te vas con 500 pesos y al otro día tenés que comprar, bueno, y juntar el dinero para pagar las cosas. Esa es la, me parece, la dificultad más grande, ¿no? Y bueno, que uno no le, ya te digo, no la sabe vender, me parece. Después en todo lo demás funciona casi te diría la perfección en cuanto a lo que es el espectáculo, ¿no? Porque los mejores artistas eligen estar ahí. Y además, hoy por hoy, no sé si me confundo, pero con estas características, digo, ¿no? De peña, de lugar, digamos, donde siempre hay un espectáculo, o sea, una cae viernes, sábado, domingo, siempre hay algo, parece que es el único lugar de estas características. Sí, hay lugares donde se hacen espectáculos. No, no, pero con producción permanente. Las características, no sé, no sé. Y con esa permanencia tampoco, ¿no? Con 12 años, digamos, de trayectoria tampoco. Pero sí es cierto que tenemos diferentes espectáculos, tres o cuatro días a la semana, de fin de semana, con este condimento distinto que es lo de la oferta gastronómica, ¿no? De ir a comerse una empanadita, de ir a comerse un locro, donde la gente se sienta y está bien atendida y después hay un espectáculo de calidad con todos los detalles cuidados, del sonido, las luces, bla, 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 bla. Todo eso, todo eso. Silvia, tres características de vos como emprendedora o de Silvia en la cautiva, emprendiendo cotidianamente, que te parezcan importantes para resaltar y que puedan ser utilizadas en otros emprendimientos. Tres claves que digas, bueno, esto es importante para mí, claramente. Y yo te nombraría tres características que aplico a cualquier otra cosa que hago La primera es el amor a lo que hago La pasión por lo que hago Y el compromiso de la gente que lo recibe Hacia la gente que lo recibe Esta cosa del respeto hacia el otro Yo pienso mucho en el otro Y en el cómo lo recibe La cautiva es un lugar que abre las puertas y se brinda Así por lo menos lo vivo yo Y es más o menos como cuando yo subo al escenario y canto Subo y brindo Y también en las clases Doy clases y también es de la misma manera Y es ponerle amor a lo que se hace Amor al otro Y la pasión por lo que uno hace Y defenderlo Defender esa pasión que tanto cuesta Y que no necesariamente va ligada con lo económico Pero bueno Otro capítulo Otro capítulo Para otra entrevista Para otra entrevista Pero creo que esas son las En otro programa Más así de traumas psicológicos Bueno, sí, da para diván Da para diván ¿Cómo terminaste de pasar la entrevista? ¿Ya se fue? Se fueron los nervios Hay cámaras ¿Viste, no había? Gracias Muchas gracias Gracias a vos